En Miami, nace el 2007 Se llama Vickesy Quiero limar de tus labios ese beso embriagador Quiero limar de tus labios ese beso embriagador Que no haya más caminante de tu camino que guío Y que mi nombre navegue por el río de tu voz Por el río de tu voz Al amor que es verdadero no le importa el que dirán Al amor que es verdadero no le importa el que dirán Como no tengo dinero no tengo rancho ni nada Quiereme como te quiero no me vayas a olvidar No me vayas a olvidar Y que si no digas no Sería el hombre más dichoso si tú fueras para mí Seré dueño de tus besos si tú me dices que sí Si tú me dices que sí Quiere marar en tu cuerpo estas manos que harán bien Quiere marar en tu cuerpo estas manos que harán bien Para sembrar en tu vientre jornadas de pie a pie Y ocupar un ritmocito de tu espacio de mujer Y que si no digas no Sería el hombre más dichoso si tú fueras para mí Seré dueño de tus besos si tú me dices que sí Si tú me dices que sí No digas no Sería el hombre más dichoso si tú fueras para mí Seré dueño de tus besos si tú me dices que sí Si tú me dices que sí Sería el hombre más dichoso si tú me dices que sí